Girl, sacas a dormir, girl, ¿dónde estabas cuando yo me morío sin tu amor? Amigos y amigas de Quiro, llegamos a Montegrande y estamos con uno de los grandes artistas de este lugar, Tiago Pesetaca, ¿cómo estás Tiago? Bien, bien, súper contento, feliz, viendo que todo salga bien, que todos estén cuidando entre todos y que estén disfrutando, que es lo más importante. Qué momento, ¿no? Qué día, o sea, más allá del calor, estamos hablando de un día importante en tu vida, de volver a tu lugar y por lo que tengo entendido, por lo que me estuvieron comentando, es algo que deseabas hace mucho. Sí, sí, va a ser mi primer show acá en Montegrande, mío, mío, nunca había tocado acá y la verdad que es increíble porque sé que voy a subir al escenario y voy a ver muchas caras conocidas y ver también cómo se juntan diferentes personas acá atrás o arriba al escenario cuando suben, son diferentes estilos todos y los que compiten, los que tocan, está buenísimo, la verdad que es un evento súper para la gente, por ellos y estoy viviendo un sueño, literal, es como estar viviendo un sueño. Hablábamos recién con la gente y todo el mundo está agradecido con esto de que vos estés acá, que estés también habilitando a la gente que pueda venir a verte. Yo voy a disfrutar, es el show más largo que voy a hacer hasta ahora de toda mi carrera porque voy a cantar canciones viejas, voy a cantar canciones, las nuevas que salieron, algunas que todavía no canté en ningún lado, así que va a ser súper especial, van a estar unas bestias, van a venir los invitados, que la gente se va a volver loca cuando los vea, no lo van a poder creer. Y nada, para mí ese es un regalo enorme para mi gente y saber que lo hicimos a pulmón y mirar a dónde llegábamos y pudimos armar un evento de tal magnitud. ¿La vida personal bien? ¿Feliz? Es súper, súper contento, súper ansioso por subirme al escenario y ver feliz a todos los chicos es lo que más me pone contento. Siempre me gustó juntar gente y por ahí que no se cruzan en su vida cotidiana y que se lleguen bien, eso me pone contento. Bueno, Tiago, lo mejor, gracias por la onda y lo que quieras decir la gente de Quiero que está ahí del otro lado, que disfruta tus videos y que obviamente va con vos. Gracias, gracias a la gente de Quiero desde el principio, siempre apoyando, así que súper agradecido con ustedes de corazón, gracias por venir hasta acá. Abrazo. Abrazo.